Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy mafioso y hoy toca hablar de un tema muy serio que la verdad es algo que se plantea bastantes pocas veces, no he escuchado quizás, quizás lo hayan hecho y no lo sé, no he escuchado a ningún streamer de ninguna parte hablar de ello y va siendo hora de hablar de la ludopatía causada en Genshin Impact, para lo cual vamos a hablar de ejemplos personales y de otra gente que me ha dado permiso para hablar un poco de ello sin decir nombres y vamos a hablar de lo que supone la ludopatía en general y sobre todo ligada a Genshin Impact. El tema de la ludopatía es algo muy del siglo XXI, ludopatía básicamente por si no sabes lo que es, es el acto de seguir invirtiendo en algo, seguir gastando por simplemente o el placer o por buscar una contraprestación a cambio, en concreto en Genshin Impact, sacar personajes, en el caso de casino, ruleta, etcétera, pues tratar de ganar más dinero invirtiendo tu propio dinero, por eso he metido la parte de inversión, porque no siempre se gana, se pierde, a veces también se gana, las cosas como son, o sea, yo he apostado mucho a lo largo de mi vida, tanto en apuestas deportivas como en ruleta y yo decidí estabilizarme y dejarlo cuando consideré que el universo se había equilibrado y todo lo que había ganado por lo que había perdido se había quedado empate y con ello me compré a la Switch, porque todo es, no sé, el dinero que sale de la nada, o sea, si yo me gasto 1000€ y esos 1000€ mañana se convierten en 800€ pero me vuelven, como que mi mente es como cuando te dejas, o sea, es tuyo, ¿no? O sea, te dejas algo en el bolsillo, ¿vale? Te dejas algo en el bolsillo y de repente al cabo de dos días te lo encuentras, pues ese dinero como que para mí es nuevo, entonces como que mi mente entiende que lo puede gastar, no es ese el punto, era lo que quería contar un poco de cómo lo hago yo y que yo me visto en estas cosas. Entonces, no por mí, sino por amigos cercanos que tenían, que gastaban mucho dinero en las apuestas, demasiado dinero, es decir, iba por la mañana conmigo, por la tarde me mentía y me decía que no quedaba para jugar al FIFA o a lo que sea porque tenía que hacer algo en su casa y resulta que había ido con otro amigo a hacer otras apuestas deportivas y después por la noche nos mentía mi amigo y a mí y decía que tenía que hacer no sé qué y se había ido con otro. Y así día, y día sí día también, de manera sucesiva, empezamos a mirar formas de cómo hacer que le vetaran en ciertos casinos y demás historias y ante mi sorpresa, que yo esto no lo sabía porque tenía recién cumplidos 18 o 19 años, los casinos ganan mucho dinero precisamente de estos vetos, es decir, vetan a una lista de gente que pagan mensualmente una cantidad de dinero para impedir que esta gente de la lista entre en su establecimiento, es decir, no voy a mencionar marcas, pero si vas a casa 1 y a casa 2, si lo vetas en casa 1 pagando, en casa 2 puede entrar, así que tienes que pagar en cada casa de apuestas deportivas. Entonces, claro, esto no lo había pensado realmente nunca, pero hay gente que cuando hacemos las tiradas en vivo por personajes lo pasa realmente mal, lo pasa muy mal porque, claro, puede ser free to play, puedes pedir bendición lunar, puedes pagar pase de batalla, paquete de 100, de lo que tú quieras y no está mal, ¿no? Siempre digo lo mismo, gástate el dinero que puedas, no el que no tengas. Si tú quieres darte un capricho en vez de comprarte un nuevo juego físico como hemos hecho siempre, cómprate un personaje de Genshin Impact, un paquete de 100, etc., una bendición, etc. O sea, para eso trabajas, para eso tratas de gastarte la paga que te dan tus padres, etc. Es un 6, tenéis que darle like al vídeo. Las normas son las normas, esto no es ludopatía, esto es real. Entonces, claro, yo siempre animo a que si tienes y quieres y puedes, que no es lo mismo ninguna de las palabras que he dicho, inviertas un poco en el juego, ya que, bueno, pues si es un juego que le vas a dedicar, es lo mismo que en Twitch, que en una suscripción Netflix, Disney, etc. ¿Cuánto tiempo vas a estar, voy a ponerme como ejemplo, cuánto tiempo vas a estar viéndome en directo en Twitch? Pues yo, pues puedo pasarme un par de horas cada día, ¿vale? Si mafioso hace 5 horas, o sea, 5 días a la semana, me puedo pasar 2 horas más o menos, vamos a poner 4 días, pues 2 por 4, 8. 8 horas a la semana. Voy a estar con otro 6, otro like, si no lo habías dado, ¿qué estás haciendo? Por favor. 8 horas a la semana y esas 8 por 2, 16, 24, 32 horas de las 4 semanas aproximadamente que tenga el mes. Faltas más, algunos días más, menos, pero es por trazar un balance. Hago más horas, hago casi 100 al mes, ¿vale? Entonces, 32 horas al mes, ¿te merece la pena pagar, como es en España, 4 euros por un contenido que voy a disfrutar 32 horas al mes? Yo, yo personalmente ahora con la educación que he recibido gracias a estar viendo más a otros compañeros de Twitch, etc., Netflix y todas estas cosas, creo que sí merece la pena. Por apoyar al creador de contenido, por disfrutarlo, etc., por ver cómo crece, no lo sé, pero soy yo. O sea, no estoy diciendo que lo hagáis ni mucho menos, ¿vale? Este es el punto. Lo mismo para Genshin Impact, ¿cuántas horas vas a jugar? ¿Qué consigo si hago esto? Etcétera. Una bendición lunar no es mucho, realmente. Son 5 euros, 30 días y consigues 2.700 cristales, sí, protogemas y 300 cristales Genesis. Así que bueno, 3.000. No está mal. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Merece la pena? No está mal. Si puedes. Pero claro, hay un problema muy importante aquí de base. ¿Qué le ha pasado a un par de seguidores míos y por eso me ha saltado la voz de alarma porque son muy activos? Es el tema de, claro, yo por ejemplo nunca voy a incentivar a este tipo de compras, sí, o sea, voy a vender instant gaming porque para eso está. Otros juegos como Rush tienen un montón de este tipo de historias, de gachas internos, etc. Pero claro, es que Genshin Impact es un juego muy demasiado adictivo. Y la cosa es que a día de hoy con un paquete de 100 incluso no te da para sacar un personaje 5 estrellas. Normalmente este paquete de aquí está estimado que un personaje promocional 5 estrellas vale en torno a 200 euros aunque tengas mucha suerte o tengas muy mala suerte. Siempre se tira por la baja. Entonces, claro, 200 euros por un personaje. A ver, es muchísimo, ¿vale? De manera honesta es muchísimo. Pero si quieres, puedes y te gusta, ¿por qué no? Hay gente que el dinero se lo prefiere gastar en lo que sea otro tipo de actividades que igual no van a ningún lado. A fin de cuentas esto es ocio. No sé, puedes gastar en ir al cine o puedes pagar en Netflix para ver la peli unos días después. Hay mil opciones de gastarlo. Entonces no os voy a decir dónde gastar el dinero. Lo único que quiero decir es, cuidado. Yo no me había dado cuenta de lo adictivo que puede llegar a ser el tema de las tiradas. Es decir, yo hago el evento de las tiradas y es que me sentí mal. La persona me pidió perdón. Me dice, no, no, para nada es esa la intención, de verdad. O sea, te animo a que lo hagas. Simplemente es que estos días no estaré. Espero que no te sienta mal. Yo dije que evidentemente no. Que tonterías dice. La cosa es que cuando hacemos las tiradas por un personaje, 5 estrellas, lo que sea. O sea, hay mucha gente que acaba viéndose tentada. Después de ver, o sea, de hecho nos pasa a todos. A mí el primero hay que tener mucha sangre fría. Y es que claro, tú haces tus tiradas por Yelant, por ejemplo, que está ahora. Y haces, yo que sé, tenías planeadas hacer 70 tiradas porque el resto las vas a ahorrar si sale bien, si no, también. Y de repente a las 70 tiradas no te toca nada. Pero empiezas a ver, gente, que con una tirada de 10 le tocan 3 legendarios. Que al siguiente le toca un legendario y luego a la siguiente tirada otro legendario. Que va por el arma y que legendario. Y que protege más y que legendario. Y ves que es fácil, ves que es sencillo, ves que has tenido mala suerte pero que lo puedes arreglar. Que no es tan complicado. Que si haces otra tirada está seguro que te toca. Y te va a tocar muchos legendarios. Y te ves tentado. Y te ves con ganas de tirar por un personaje que igual ni necesitas, ni quieres, ni te habías planteado obtener. Simplemente por el mero hecho del morbo, las ganas y el ansia viva de tirar por el efecto espejo, por el efecto cuñado, por el efecto lotería. Os explico esto. ¿No os ha pasado a los que trabajáis que en vuestras cenas de trabajo, por esto es el efecto cuñado, siempre, y es el efecto cuñado por la acepción que tiene en España de cómo es ser un cuñado. Siempre llega alguien en las fiestas de Navidad, cuando llega con los estos de daño nuevo y dice, vamos a comprar lotería para todos. Tú compras, no porque quieras la lotería, no, sino porque si toca, ah, te va a joder si toca, porque si te toca, ah, si toca y no has comprado y la van a tener todos, te va a sentir mal. Y siempre hay alguien que dice, oye, pues yo voy a comprarla porque si no toca, o sea, si toca y a ti no, pues bueno, pues mira, si me hago rico y tú no. Ese es el efecto cuñado. El incentivar, el increpar de manera, además no directa, porque no es a mala fe, es un chiste y ya está, igual que las tiradas, no es a mala fe, al revés. Sí, disfruta mucho los eventos que hago en vivo en Twitch de las tiradas, son muy divertidos y de hecho, sinceramente, con las apuestas y esto es súper guay. Lo cual me lleva a lo mismo. Yo, la única manera que tengo de tratar de calmar estas ansias de ludopatía, y me incluyo a mí mismo, es el punto de los puntos del canal. Los puntos del canal, los maficoins, valen cero. Valen cero, se consiguen estando y si estás suscrito te dan el doble, creo, o algo así. Más luego te van dando unos pequeños bonos adicionales. Estos maficoins sirven para hacer pequeñas tonterías en Twitch y es un pequeño juego que está bastante divertido, la verdad. Pero, a mí me gusta ir haciendo apuestas donde, evidentemente, para que unos ganen, otros tienen que perder, porque los maficoins no salen del aire. O sea, sí salen del aire viendo el directo, pero unos ganan y otros pierden y, pues así funciona. Entonces, mientras hay tiradas de otra gente, lo que hacemos es ir apostando, es si sale 50-50, quién va a salir, siguiente arma, etc. Con esto se puede calmar un poco las ansias, pero ese es el punto, que nunca había visto la necesidad de que quizás hay que avisar más al respecto. Es decir, lo he dicho mil millones de veces en comentarios, se lo he visto a otros creadores de contenido, pero lo quiero remarcar aquí muy fuerte. Si yo me gasto, y os voy a decir una locura porque, la verdad, la única vez que me gasté 200 euros fue... O sea, a ver, yo me miro mucho por el dinero. O sea, ¿vosotros creéis que soy millonario por dedicarme a YouTube en algunos casos? Y créeme, no. De hecho, no va tan bien como tú piensas. Más todo el tema de los impuestos y tal, que, bueno, chequéalo, que tampoco es todo tan divertido y tan bonito. El único personaje por el que me calenté de manera personal mía fue por ya EC2. Y me parece un arrepentimiento y ya está. Shinji EC2 y el resto de personajes ya eran C1. ¿Gratis? No. Me calenté un poquito. Pero lo demás tampoco ha sido una bestialidad. Según Raiden EC2, pues tenía ahorrado y era ahí Content Creator un mes, así que recibí las protogemas para sacar a Según Raiden EC2. Pero, en cuanto tema de armas y estas cosas, es que yo no me considero Whale para nada, porque en total, después de dos años de juego, puedo haberle metido en torno a 1200€. ¡Hala, cuánto dinero tal! Sí, pero hay una cosa que no estás teniendo en cuenta. Esto es mi trabajo y esto es una inversión. Si yo meto dinero a este juego, una bendición, un pase de batalla, es para poder hacer contenido. Es decir, si yo pillo la bendición lunar es para que me salgan más baratas las tiradas, sacar al personaje promocional, poder hacer una guía del personaje en primera persona del singular. Es decir, yo conmigo mismo, para mí mismo, para poder probar el personaje y traeroslo a vosotros. Y lo mismo con el tema del pase de batalla. No por las armas, sino por los recursos totales que se puede conseguir. Y así subir armas y personajes de una manera más barata. Punto. No hay más. Es porque es mi trabajo. Yo, a diferencia de la gran mayoría, cuando gasto dinero en este juego, es una inversión. Te diré más. Me desgravo de ello en Hacienda una parte. Te diré más. O sea, todo lo que hago de este juego, inversión e incluso los sorteos, tiene una parte adicional porque es mi trabajo. Y quiero que esto quede muy claro porque creo que hay mucha gente que no lo sabe. Pero al yo trabajar de esto, aunque sea una parte, pero yo tengo la suerte de trabajar a tiempo completo de YouTube y Twitch. Si yo trabajo de esto, el dinero que yo le meta aquí, tengo que hacerlo con mucha cabeza. Y el único arma que saqué en plan de calentada fue esta. Esta de aquí y esta de aquí tuve mucha suerte. La de Yaga también, o sea, con el CC de Genshin Impact. Pero el resto son del permanente. Esta fue fallando y esta fue fallando el 50-50 por Ludel Segador. Y Ludel Segador fue una apuesta en la cual me dieron 200.000 bits. Si no, no la habría ido por ella. 200.000 bits son en torno a 200 euros. Me gasté más, mereció la pena. Independientemente. Porque según Raiden, Full Equip, etcétera, es dar contenido. Y durante ese rato los números fueron muy buenos, los anuncios de Twitch por estas cosas. A veces parece que tengo que explicar estas cosas. Porque es como que, uno, es como que la gente no habla de ello por miedo, ¿no? En plan, si yo hago las tiradas y yo meto 100 euros, o lo hace Canecro, o lo hace cualquier persona. Aparte de por la motivación personal y por el gusto que le da, etcétera. También está la parte de que si yo consigo estirar esos 100 euros en un intervalo de 20-30 minutos haciendo tiradas, hablando del personaje, etcétera. Y tengo una media de 2.000, 3.000 personas, esos son anuncios en Twitch que yo voy a monetizar, eso es un vídeo en YouTube que yo voy a subir, que me va a dar a mi dinero. Y muy posiblemente, si le meto 200 euros, no es que me quede en cero, te hablo sinceramente desde el corazón. No me quedo en cero, pero si consigo publicidad, si consigo que gente me vea, si consigo una parte que me devuelva, otra parte que me desgravo de Hacienda, etcétera. Para poder poner ingresos y gastos y enfrentarlos. Entonces, no somos buenos ejemplos los creadores de contenido, porque nosotros metemos el dinero porque es nuestro trabajo, lo hacemos como inversión. Y lo hacemos porque queremos y porque podemos. Si yo no viviera de esto, como era al principio, que yo no me dedicaba a esto, yo no compré ni la bendición ni el pase de batalla cuando empecé el juego. Lo hice más adelante, cuando de repente subí un vídeo de 20 y tuvo 50.000 visitas. Subí otro y tuvo 40.000 visitas, subí otro y tuvo 40.000 visitas y dije, aquí, voy a dedicarme a ello, creo que puedo. Y de repente esos vídeos estaban dando bastante dinero, no sé muy bien por qué ahora ya no, pero bueno, y ya está. Y así lo hice. Si no, de manera normal, no nos toméis como ejemplo. El tema de la ludopatía es algo muy serio y creo que va siendo hora de hablar de ello, traeré otro vídeo más adelante con otros ejemplos y otras historias. Pero, tened mucho cuidado. Créedme, Genshin Impact, por suerte o por desgracia, no te hace necesitar ningún arma y ningún personaje. De hecho, hay una cosa que me da mucho coraje y es la gente que se pasa del abismo full estrellas y se frustra cuando no saca al personaje y dices que lo necesito. Y le digo, ¿por qué? Porque me gusta. Y yo, ¿pero por qué? Porque lo quiero sacar, pero lo necesitas. No, realmente. Ese es el punto. Y no te estoy diciendo que no lo hagas, no te estoy diciendo que no le metas dinero, no te estoy diciendo nada al respecto. Lo único que te estoy diciendo es que tengas cuidado, que no te gastes el dinero que no es tuyo, que no te gastes un dinero que no tienes y que pienses realmente las necesidades que hay. Yo voy a seguir recomendando Instant Gaming, es mi trabajo y yo quiero que vosotros tiréis, que tiréis conmigo. De hecho, recordad que están abiertas las listas para Ito y para Kuki, que os lo dejo en el Discord, pero que lo hagáis con cabeza. Si queréis sacar un personaje y os toca Yelan, festejadlo, gritadlo, celebradlo. Me da igual si sois free to play, pay to win, pero disfrutadlo. Es vuestro dinero, es vuestro esfuerzo. Puede haber sido más free to play, más pay to win, pero es tuya. Disfrútala, siéntete bien con el personaje que te ha tocado. Si vas por Ayato, si vas por Ito, si vas por el personaje que tú quieras. Sí, yo te voy a hacer guías y te voy a decir que Ito no es tan bueno como otros personajes, sí. Pero no es que sea malo, no es que sea innecesario. Este juego tiene unos diseños de personajes muy carismáticos, muy bonitos y enganchan. Y el punto de todo esto es muy fácil. Y es que realmente, cuando sacas las 36 estrellas en el abismo y lo haces de manera constante y frecuente, no necesitas más. La dificultad de este juego acaba aquí. El resto de cosas son extras. Y si quieres sacar algo, si quieres un personaje, si quieres lo que sea, está bien. Disfrútalo. Pero realmente es una inversión que no sé si necesitas realmente. Y recordaros eso, que todo lo que hacemos los creadores de contenido es, principalmente, porque es nuestro trabajo. Yo espero que con esta pequeña charla sobre el tema de la ludopatía y las inversiones en Genshin Impact queden muy claras estas cosas. Sé que va a seguir habiendo comentarios de gente estúpida en los comentarios de YouTube en plan de Si te gastas 200 euros, pues qué basura, pues qué no sé qué, pues qué no sé cuál. Bueno, seguro que tú te has pegado viajes de trabajo, has gastado gasolina, el desgaste en el coche, etc. Tal y cual como autónomo y no tan válido para nada al final. Esto es lo mismo. Y a veces toca hacer inversiones, toca hacer apuestas y estamos en constante movimiento los youtubers y streamers. Precisamente porque nuestro trabajo es muy incierto. Así que chicos, espero que a partir de ahora, si no habéis pensado en este tema, le deis una vuelta. Por favor, si hay algún tipo de testimonio, sentiros libres de contactarme por privado o en la descripción. Y de cualquier forma, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros si no lo estáis. Para manteneros informados de más vídeos y tutoriales del Genshin Impact. Un viaje y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. 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 Chau.